Jonathan, ¿qué hiciste? No tienes salida. La Orden Superior quiere tu vida. Dime qué quieres. Un salvoconducto. No puedo ayudarte. Espera que logre escapar. Hay una recompensa de 14 millones por su cabeza. Y todos en la ciudad quieren una parte. Las probabilidades son casi iguales. Doctor, cinco segundos. John Wick, excomunicado en efecto en tres. Dos. Uno. Y comienza el juego. No. 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 Sofía, no lo haremos como en el pasado. Es solo una conversación. Nunca ha sido solo una conversación contigo, John. No, 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 no. Gracias por ver el video.